...donaron sus hogares para estar en la puerta, en el umbral de sus casas, para poder recibirlo como él se merece. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué lindo! ¡Son 42 años que estamos festejando contigo, Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está su casa, esta cuadra, la única cuadra del Callao! ¡Suscríbete al canal! 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 de alegría, de felicidad, esta es nuestra cuadra, ¡que vive el Girovita! ¡El Girovita es Nazareno! ¡El Girovita es Nazareno! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumplea Acercándose a nuestro barco de bienvenida, preparado para ti, Cristo Nazareno, Señor, Señor de los milagros. Gracias, hermano capataz de la tercera cuadrilla. Queremos rendir homenaje en el ingreso de nuestro arco al señor Julián Gregorio Aliaga Patiño, quien es fundador durante 42 años. Para la señora Marisa Alcázar, mi familia. Fuerte, fuerte los aplausos. Para la señora Marisa Alcázar, mi familia. Gracias. 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 Gracias.